Hola chicas y chicos, bienvenidos pues un día más aquí al canal, mi nombre es Elena García por si es la primera vez que has pinchado en uno de mis vídeos y si es una belleza mía que me ves todas las semanas ¡Muchos besitos! En el vídeo de hoy os traigo un haul, o sea acabo de llegar de primar ahora literal, estoy medio sudando todavía he ido a grabaros pues todas las cosas que hay ya de Navidad, que es el vídeo que habéis visto pues justo el que subí justo antes que este que lo habréis visto hace nada, si no lo has visto te lo dejo por aquí porque es todas todas las novedades de Navidad de primar y claro, fui a grabar las novedades de Navidad y piqué, piqué y me traje una bolsa, también estuve en Zara Home y unos paquetitos que he recibido de Shein Online, así que si no te quieres perder que ya te lo voy a enseñar todo 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 en este vídeo quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas y chicos, voy a empezar a enseñaros, creo que voy a empezar por los paquetitos que me han llegado online en plan que me han llegado a la casa y luego ya os enseño lo de Primar y Zara Home que lo he comprado esta mañana mismo hoy, 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 así fresco y me he sentado y digo antes de comer lo grabo, estoy a calurar, tengo hambre pero digo yo primero me siento y lo grabo porque luego ya voy a recoger a la niña al cole, con las niñas por la tarde no puedo pim pam esto y lo otro y os quedáis sin que lo grabéis, que lo tengáis fresco en el canal y yo lo que quiero es que tengáis las cosas en el momento, en el momento deciros que si os gustan los vídeos de que me vaya al campo, que me vaya a Carrefour, que me vaya a casa que me vaya a los adogados pretos, que me vaya a las tiendas a grabaros la decoración navideña ponedmelo en comentarios si os interesa ese tipo de vídeos porque si no los vais a ver o no os gustan o decís mira yo paso, yo voy a poner lo que tengo de otro año y ya está pues no lo grabo, no me gasto la gasolina, voy al centro comercial y lo grabo ponedme en comentarios si queréis que vaya a las tiendas y os lleve con vosotras, yo lo grabe o que no lo primero que voy a enseñar es una idea de regalo ya pues para esta fecha que se van avecinando ya de cara a navidades porque cogí cositas ya pensando en esta época y bueno estoy ahí entre mezclas, entre Halloween que todavía no ha sido con navidad tengo ahí una remezcla en mi cerebro pero bueno quiero ya acabar de hacer el vídeo de la decoración de Halloween y grabar la fiestecita y todo esto que lo veréis en el canal de blog seguramente que si no me sigues te lo dejo por aquí que es familia o un bonazo y mi Instagram también es igual, no tengo Instagram específico de este canal, tengo uno para todo y pues por allí lo podéis ver todo lo de Halloween que hay cosas súper chulas pero os voy a enseñar las cositas pues que me han llegado a casa de idea de regalo, me han mandado desde la marca de joyas carativas una joyita, o sea os voy a enseñar el packaging y todo y la caja sobre todo, bueno para marido, esposo, novio atentos, abrid la oreja, abrid los ojos porque esto le va a encantar a cualquiera de vuestras parejas porque es que vamos, es precioso, yo cuando lo abrí, pocos regalos me impresionan o sea pocas cosas de las que me mandan me impresiona tanto como el packaging y todo que recibí que dije madre mía, como, que detalle, que lujo, que espectacular así que voy a empezar por eso me llegaron estas dos cajas esta más grande en rosita con flores, súper preciosa pone Forever Love, en fin, monería y esta caja que en sí, en esta es donde viene la joya y esto es un joyero ahí lo podéis ver la marca es esta, es la marca carativa cuidan del medio ambiente, todas las cajas, todos los envoltorios están hechos, pues, los packaging, como pone aquí packaging planes friendly pues que cuidan del medio ambiente que es todo con material reciclado lo abres y te encuentras bueno chicas, las joyitas traen lo primero que todo este sobre, para limpiar te trae la gamuza y te trae también una tarjetita para que le dediques o lo pongas de regalo y aquí viene como el thank you y pues sus redes sociales y todas las características de sus joyas mirad que guardan muy bien la estética guardan todos los detalles súper, súper bonito te encuentras esta cajita tan mona que esta ya sí sería la cajita de joyería o de joyero las joyas, tú abres la cajita aquí con este cajoncito de cartón y las joyas venían todas metidas aquí en este sobre como de piel o sea, los cuidados y los detalles cuidados al máximo ¿y qué me he pedido yo? pues me he pedido tres piezas que vienen individuales metidas todas en sus bolsitas para que no se estropeen unas con otras pero vamos, que si tú lo vas a hacer para regalo ellos me han querido pues hacer como esta idea de regalo y ahora vais a ver que no tiene desperdicio y es precioso la primera pieza que he pedido he pedido un conjunto de tres piezas y todo es de la misma, digamos, de la misma gama de la misma categoría lo he pedido bañado en oro rosa y es un anillo de corazón ahí lo podéis ver con el brillantito rosa y pues el anillito todo, todo, todo con brillantito circonita en blanco y la piedra del centro en rosa no me puede parecer más bonito y más fino pero es que no contenta con eso me he pedido los pendientes a juego ¿qué son estos de aquí? los pendientes son exactamente igual que el anillo pero en pendiente pues tus pendientitos que ahora me los voy a poner y os lo enseño y también me han mandado el collar todo a juego y todo compañero más grande iba a decir todo tiene el mismo tamaño ¿no? el colgante es más grandecito ahí podéis apreciar los pendientes el collar y el anillito no puede ser más bonito me lo voy a colocar esto para que me lo veáis pero es que si tú te encuentras todas estas joyas que de calidad son excelentes que tienen todo baño en oro de pues en oro amarillo oro rosa yo lo quería pedir en oro rosa o en plata pero si es que si ya eso te lo mandan en este joyero de aquí las joyitas de aquí metidas pues tú ya te enamoras te enamoras viene en esta caja pero es que el joyero mira me dijeron puedes personalizarlo ¿qué quieres que suene la canción? ¿de navidad? ¿de amor? ¿de cumpleaños? o sea puedes personalizar el joyero y ponerle la música que tú quieras dependiendo si es un cumpleaños si es para un regalo de navidad de aniversario de lo que quieras yo pedí música romántica en plan de para pareja mirad el joyero qué preciosidad o sea es todo con flores secas como preservadas y metidas en un corazón de cristal y aquí abre puede ser más mono o sea yo he elegido la música romántica aquí mirad el cajoncito es joyero así de terciopelo para que ponga el anillo el colgante y pues lo que quieras lo que hayas comprado en la web es monísimo o sea esto ¿sabéis dónde va a ir? ¿no? aquí a mi a mi templo que tengo aquí detrás que pongo las cosas más bonitas y más que más me gustan y más me llenan y es que me parece precioso es todo como flores secas la rosa es una rosa son flores de verdad todo preservado o sea no puede ser más espectacular si las joyas son espectaculares la caja ya es espectacular del todo carativa o sea quedaros con el nombre carativa voy a dejar la web la cajita de información linkeada para que le echéis un vistazo para que se lo mandéis como el que no quiere la cosa a este vídeo a vuestras parejas para que os haga un regalo para estas navidades y me han dado código de descuento es en mayúscula elena con h cero y os van a hacer un 15% de descuento en toda la página web en todo joyero joyita en todo buenísima calidad no os digo más os voy a dejar el código de descuento y me lo voy a poner para que me lo veáis todo puesto pues bueno chicas ya me lo he puesto mirad que preciosidad los pendientes el colgante no me puede parecer más precioso y el anillito juego super 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 mono y las cajitas lo más bonito de la web es que tienen unas cajas personalizables unas que se abren así cuadradas en corazón en varios colores en azul en rosa tenéis varias formas para elegir así que os voy a dejar el link en la cajita de información y todos los links a la joyita y a la caja también en la cajita de información junto con el código de descuento y ahora ya os enseño las cuatro cositas que he pedido en Shane que estas las he comprado yo con mi dinero he pedido más pero las otras ya las he colocado las he puesto y os voy a enseñar bueno lo primero que os enseño que sale super económico en Shane y siempre me lo suelo reponer de aquí es las carcasas de teléfono de móvil veis en rosita con dorado y yo en esta ocasión me he elegido este que es un astronauta mirad que gracioso y esto se abre por aquí y mirad es para que lo apoyes y puedas ver el teléfono tanto así como si lo pones así también se queda vertical u horizontal te sirve pues para agarrarlo te sirve para apoyarlo y te sirve pues para todo y además lo protege super bien un euro veinte os voy a dejar el link en la cajita de información la otra que me cogí fue esta que también me parece monísima pues así lo podéis ver mejor ahí como mi teléfono es en el tono lila que es moradito pues al ponérselo con las florecitas queda muy cuqui ahí podéis ver es transparente básica pero me gustó mucho también un euro veinte luego me he cogido etiquetas de navidad para envolver los regalos navideños y para hacer los paquetitos los paquetitos de navidad el rollo este entero también un euro y algo y trae muchísimas pegatinas no pone ni la cantidad pero vamos el rollo sé que es bastante grande y todas pone un americrisma en una viene la galleta de jengibre en otra papá noel en otro unos renos teníais de mil modelos teníais también como dorada y blanca pero yo quería cogerlo esta en rojito para lo de navidad luego he cogido esto que es muy útil y valía setenta y cinco céntimos así muy barato que son ¿cuántas traen? una dos tres cuatro funditas cuatro cinco no cuatro no cinco 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 funditas de plástico para meter el paraguas mojado cuando ya pues lo trae mojado el típico paraguas plegable que se pues cuando lo usa está súper mojadito pues es una bolsita de plástico setenta y tantos céntimos y digo mira para tenerla siempre en el bolso así dobladita por si tienes que meter algo el paraguas mojado o cualquier cosa está genial luego esto lo recomiendo muchísimo yo hago mis propios ambientadores caseros esto es un pulverizador estos que se tiran un buen rato cayendo el por lo que le eches y yo lo quiero estar en morado en rosa y en blanco si no recuerdo mal es un pulverizador pero tiene otro nombre os voy a dejar el link en la cajita de información pero yo lo quiero básicamente para rellenarlo con el ambientador que tú quieras o sea el suavizante que tú quieras que más te guste lo rellenas con agua y un poquito de alcohol de alcohol no de limpieza sino del típico de botiquín pues lo he echas por todo ambientados caseros por las alfombras por la cama por las cortinas pero la botella es súper súper bonita atomizador creo que la palabra es atomizador que lo pulsa y se tira un buen rato echando y lo echa como a pulverizar perdonan mi explicación cochambrosa pero de verdad luego de Halloween os voy a enseñar dos cositas me he pedido más pero todavía no me han llegado os enseño unos fantasmas que os voy a poner un clip por aquí que ya los tengo colgados en la cochera que estamos adornando de Halloween y esta tela que es como una tela de araña los fantasmas me costaron unos 8 euros con el descuento están ya agotadísimos eso no os puedo poner en link porque están súper agotadas las cosas que os gusten de Shane pasa como en Primark que si no las cojas en su momento luego ya se acabó esto es como una tela de araña pero en vez de ser la típica tela de araña que suelta como pelucilla que venden en los chinos pues así es de red y es de hilos es como de hilos y es bastante grande esto también no llegó a los 2 euros creo genial de precio los fantasmas estaban un poquito más caros pero es que llevan sus luces tienen 3 metros de largo o sea están genial y luego me cogí también esta cosita de aquí este artilugio pero me pedí en esta ocasión chorretaica y es esto en rosa ahí lo podéis ver que lo quiero para tenerlo justo en el ordenador y es para lo despliega así y lo despliega así y es para apoyar el teléfono móvil y estar trabajando o hacer stories o lo que sea y apoyarlo que se quede puesto así de pie lo quiero tener siempre pues en la zona del ordenador esto de Shane en Shane tengo siempre código de cuento Elena García 15 con H Elena todo junto y en minúscula Elena García 15 o Bombonazos 15 las dos os sirven 15% de cuento en toda la web pero yo os digo que esto no es patrocinado por ellos sino que lo he comprado yo y me llegó el otro día y digo mira le voy a guardar estas cosillas para enseñárselas en un vídeo recomiendo mucho en Zara Home en compras que he hecho esta misma mañana Zara Home recomiendo muchísimo muchísimo los rellenos de cojín de pluma porque tienen también sintéticos los de pluma sale a 7,99 da igual el tamaño si es 50 por 50 que 45 por 45 que este es mi caso que 30 por 50 que son los alargaditos que este viene aquí metido en su bolsa pues ya veis 7,99 ahí lo podéis ver pero es que te viste la cama o sea tú lo pones así se queda con la forma pone en la cabeza y es un gustazo porque mira o sea las plumas se aplastan es súper gustoso no tiene nada que ver con las fundas o sea con los rellenos de cojín que no sean de pluma son la caña la caña la caña la caña pues esto por aquí de Zara Home y ahora ya me meto a enseñaros la bolsita de que es bastante grande la bolsita de primar la he tenido que pedir de estas de tela porque me dice la chica mira que eres por 1,50€ la bolsa de tela y digo pues mira no me apetece gastarme 1,50€ pero dámela porque es que con lo que llevo que pesa todo bastante no voy a salir ni por la puerta cuando ya se me va a haber rajado y se me va a haber caído toda la compra por el camino y dices pues tienes razón no te va a durar ni a la vuelta la esquina y digo pues ya está pues me tendré que gastar el 1,50€ dame la bolsa y dice si te lo recomiendo así que bolsota de primar he cogido cosas de decoración he cogido bueno os voy a enseñar ya he cogido cosas para mí cosas para Jimena sobre todo y bueno lo enseño vamos lo primero que os enseño es estos carazoncitos de decoración que ya los llevaba buscando yo hace tiempo y estaban agotados son estos corazones de aquí salen a 4€ que me parece que está genial de precio ahí lo podéis ver 4€ la madera es súper 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 la maderita es súper así como envejecía súper bonito y trae el cordoncito de como de tela de saco que esto lo plancho y le hago un nudo mejor hecho y se queda súper bonito pues los quiero los dos para el distribuidor de aquí arriba de los dormitorios que tengo ahora mismo puesto dos corazones igual que los compré hace ya muchísimo no me acuerdo de qué tienda era pero tenía un estilo más modernista más como lo tenía en la otra casa y como aquí lo quiero todo más estilo así más romántico pues lo he querido comprar y los voy a cambiar unos por los otros que os voy a poner un clic a ver cuál el antes y el después lo pondré por aquí porque va a quedar súper súper bonito eso de decoración luego cositas para mí me he cogido este jersey que estaba en varios colores y tenía un precio en la talla S 7 euros tenía un precio de 7 euros y es un jersey de hombre básico de hombre me lo quería coger también en tono granate no sé por qué no me lo cogí que soy un poco yo pava porque el tono granate era precioso me encantan los jerseys de hombre básicos como quedan para mí sí en la sección de hombre a ver bueno mirad chicas qué bonito es el jersey qué completito viene de manga la talla S pero es que me parece súper súper bonito el cuello redondito súper básico y que queda genial queda genial así que lo recomiendo mucho de la sección de hombre habéis escuchado bien la talla S quedan espectaculares lo estaréis viendo por pantalla pero queda súper súper bonito de manga súper completo cuello redondo quedan genial y a 7 euros luego le cogí a mi niña la talla 32 unas botitas de agua porque las del año pasado evidentemente ya no le están bien tenía un 28 29 y ya no le quedan bien y está deseando que caigan dos gotas más ni mis botas de agua que yo quiero saltar en los charcos y digo mira me ha costado 7 euros sí 7 euros le he cogido el 32 ella tiene ahora mismo un 31 pero en botas de agua me gusta cogerle pues eso le he cogido un numerillo más porque pues con los calcetines de invierno con las cosas no sé y para que le dure para todo el invierno desde luego porque al ritmo que crecen son rositas con purpurina había también de Frozen y había de Mickey pero por ser Frozen y Mickey valían 14 euros y hasta 7 y digo mira son preciosas rosas con purpurina que unas botas de agua son unas botas de agua y yo lo que le hace ilusión es saltar los charcos y digo pues ya está con esas tiene y pues con lo que me he ahorrado le hacían falta unas botas botas para vestir y le he cogido esta os la enseño para las que tengáis peques porque son preciosas en charol negro trae como una cara de un gatito por aquí tiene gomita como con purpurina y la parte del talón trae purpurina que hace como estrellita y atrás trae un pompón del gato como si fuese la colita del gato y es que me parece monísima negra básica le he cogido también la talla 32 negra básica que si las mancha pues negro es charol que se limpia fácil y de todas las botas que había eran las que más blanditas más articulables y más cómodas eran además he visto que en varios artículos de la zona de las niñas venían con este cartel nuevo que esto yo creo que no lo he visto nunca bueno tienen un precio de 16 euros ahí las podéis ver y pone aquí pues eso durable pues como que son más resistentes y yo todo lo que sea resistente para mi niña pues lo quiero porque es que lo destroza todo lo destroza todo entonces creo que son súper bonitas y que pues nada que son muy monas para vestir para todo el invierno con sus leotarditos y con sus cosas con sus faldas y sus cosas pues va a ir muy guapa más cosas bueno voy a dejar las joyas de la corona para el final porque creo que me he comprado la joya de la corona ahora no sé estos leotardos 5,50 dos pares en rosa en polvaito y crudo ya está rosa y crudo le tengo que comprar algunos en tono grío oscuro o negro o así más oscurillos pero estos me han encantado en estos tonos y tienen mucha ropa de este tono clarito y digo pues unos leotardos que los del año pasado igual no les sirven pegan un estirón de un año para otro y en este tipo de cosas pues se quedan desnudos como yo digo encalzado y este tipo de cosas pues nada leotardos para reponerle y luego he cogido esta sábana bajera que yo nunca la verdad nunca he cogido sábanas bajera de primar vale 6,90€ por 2 metros normal negra de algodón de algodón porque también había si es de algodón ¿no? o de qué es a ver 60% de algodón sí y 40% de poliéster pero me refiero que había otras que eran como de tela de camiseta no sé que hacen las sábanas como con tela de camiseta ponedme en comentarios si vosotras habéis probado ese tipo de sábanas porque yo no he comprado ese tipo de sábanas en mi vida de ese tejido y he comprado los almohadones ¿por qué? porque hemos puesto la cama que tenía Jimena de... pues la cama de Ikea de la que se estira la hemos puesto en la cochera y como vamos a dar unas de Halloween pues le he comprado la sábana bajera y la funda de la almohada para poner los cojines y todas las cosas en negro de Halloween la bajera 6 euros los almohadones 4 trae 2 2 almohadones y os enseño ya para finalizar este haul de comprita la joya de la corona o sea no son los zapatos más... son unos zapatos para mí unas sandalias para estas navidades no son los más económicos de la vida ni de primar pero es que quedan puestos que son un espectáculo y nada más que quedaban unos de mi número unos son los zapatos de mi número y no lo he podido dejar allí quería incorporar a mi vestidor una sandalia en dorado porque el dorado pega con todo viste con todo y no tenía ningún zapato dorado en el vestidor son comodísimas porque a pesar de que tiene el taconcito de aguja mirá que es bastante gruesito el final son unas sandalias preciosas las tenían ya de nueva colección bueno yo he cogido el número 39 que es mi número suelo tener 38-39 en primar siempre el 39 y tienen un precio de 19 euros no son muy económicas de la vida pero agarran súper bien de atrás que llevan gomita tienen aquí el nudito la pala cuadradita quedan puestos en el pie preciosos 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 me han enamorado con un vestido blazer con un vestido negro con un vestido granate que tengo el vestidor abierto y estoy viendo todos mis vestidos de navidad con cualquier vestido de estos en dorado puedo morir de amor le quiero buscar una carterita en dorado bonita y son preciosos o sea que queréis que os diga me lo voy a probar para que lo veáis pero es que son divinos y quedan puestos súper 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 bonitos y además cómodos es que no me pueden gustar más mira a ver si puedo subir yo la pierna aquí mira que bonitos son bueno ahí no lo podéis apreciar os voy a poner mejor un clip por aquí pero son espectaculares no puedo estar más contenta me han encantado así que nada con esto y un bizcocho o pues eso o animo a que echéis un vistazo por primero porque cosas maravillosas súper bonitas que si te gusta este tipo de vídeos déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse y que nos ven bien en vídeo de todo pero de todo nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero mucho muchísimo un besazo y chao